Se me bailando sexy con mucha pasión Oh, 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 verdad, ahora yo quiero que bailes mi canción Oh, oh, yeah, oh Indescribible, oh, es increíble Oh, indescribible, oh, no estás increíble Ampetecible, yo sé que estás imponible No me quito, pa' ti tengo mucho combustible Uh, qué horrible, te puse, me sensible Sorry, pa' quita y te guía, terrible En la mente, como sello de correo Pa' darte, la vuelta y te maquina Yo esta fija, ahí está en la página de Cheo Soy el campeón y tu eres mi suceo Se me bailando sexy con mucha pasión Oh, 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 pero ahora yo quiero que bailes mi canción Oh, oh, yeah, oh Indescribible, oh, es increíble Oh, indescribible, oh, no estás increíble Son la agua, comete, toda si no te presento a ver mi No me siento en buena mente mientras el que no lo estoy conocí Son la como a Mary B, no soy la de si en el damor Son plásticos, un poco pulsimos, y se me agresivo Son mucho lápidos, sé que tú buscas ternura, pero sí que está dura Mejor una aventura, y una calentura El amor se da por nada, que el amor no se da Porque si no funciona, se ha hecho la basura Toma por tu lado, toma por tu lado, toma por tu lado Yo soni, yo Gracias por ver el video.